Mi nombre es Stephanie y mi emprendimiento de carteras nació en pandemia en pleno 2020. Yo estudiaba en Rosario y había venido a San Carlos a pasar el fin de semana, como cualquier otro, y bueno, me terminé quedando por varios meses. Y bueno, en realidad nace del aburrimiento, ya no sabía más qué hacer, qué sería mirar. Y a medida que pasa el tiempo, puedo ir a visitar a mi abuela, iba todas las tardes a tomar el café. Y bueno, ella fue la que me motivó a empezar con esto. Yo la veía con su máquina, haciendo un montón de cosas, fondas para almohadones, cortinas. Y bueno, un día se me ocurrió y le dije si se animaba a ayudarme a hacer un bolso. Y me dijo que sí, que consiga los materiales. Y así fue, como entre las dos hicimos el primer bolso. Hago productos en cuero ecológico. Empecé haciendo tres productos. Empecé con bolsos, bandoleras y un modelo de riñonera. Y hoy en día tenemos bolsos de viajes, bolsos materos, carteras, riñoneras, billeteras. Bueno, nuestro producto estrella que es la Fonback, que es una carterita para el celular. En este momento yo estoy trabajando con talleres de Buenos Aires. Porque llegó un momento en el que se me fue un poco de las manos. El emprendimiento creció más de lo que yo me imaginaba. Y bueno, también tuve que volver a la facultad. Así que hoy en día yo los diseño, coordinamos el modelo con ellos. Yo elijo los colores, las telas. Y ellos me mandan el producto terminado. La parte más complicada, en realidad no se me presenta dificultad en el diseño. Sino en ponerme de acuerdo con los talleres. Ahí sí se me presentó mucha dificultad. Porque pasé de hacer todo yo a tener que estar de repente dándole órdenes a una persona mayor que yo, que eso nunca me había pasado. Así que ahí estaba la parte más difícil, ponerme de acuerdo en cosas que yo quería hacer. Y ellos por ahí me decían que no. Y bueno, y también en sus tiempos. Porque manejaban otros tiempos. Lo que más me gusta, creo que es el proceso en el que los pienso, los productos. En el que diseño el modelo, elijo el color. Me pasa que se me da muy rápido y muy fácil. Y bueno, también la recepción de las clientas. Me pasa seguido y es una de las cosas que más me gusta. Ver mis productos de las chicas gustándolo en la calle. Lo veo en los boliches. O por ahí mis amigas me cuentan. Lo veo en fotos de mis clientas viajando. Y la verdad que sí, que es la parte que más me gusta. Y me da mucha satisfacción. Y el objetivo próximo sería tener mi local. Tener el local donde mis clientas puedan ir a ver los productos. Lo veo cercano porque lo estoy como planificando mucho en la mente. Pero bueno, también eso depende, digamos. Pueden conseguir los productos en mi Instagram. Arroba Estefany Bags. En mi página web. Y también tengo un WhatsApp. 341-616-0158. Hago envíos a todo el país. Mi primer envío fue a Tucumán. Y bueno, después hice envíos a San Luis, a Buenos Aires, a Córdoba, a Entre Ríos. Me consultaron una vez si envíos a Uruguay. Pero bueno, todavía no llegamos a otros países. Gracias. 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 Gracias.